¿Qué hora es? ¿Estás 11 y media? No, 12. No, 12 o 12. Allá, 13. Oh, quiet, healed, high asleep Dreaming of a peaceful place Sucking up the warm embrace Of the overhanging sun Flowers bloom all around Rolling through the grass and trees A soft and fragrant tapestry That the elements of the world Weather is perfect for now But there's no guarantee It will stay As the sunlight grows dim And the sky starts to darken with gray But you know it won't be long Till the clouds get gray Then the clouds get gray Can't you lie asleep? Dreaming of a peaceful place ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete a mi canal si a mentir el mato sabio! ¡Qué grande! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Vamos! Y me dieron una araña. Y lo que te dije. ¡Suscríbete a mi canal! ¡Vamos! ¡8000 estrellas ya, no? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Muy bonito, muy bonito! ¡De verdad me costó poco! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Felicidades! ¡132 intentos!